Música Mi nombre es Álvaro Redondo Benítez. Mi negocio está ubicado en el barrio Las Brisas, en el sector de Patio Bonito, en la localidad de Kennedy. Yo llevo con él ya nueve años y seis meses. Inicialmente comenzamos trabajándolo mi esposa y yo, porque mis hijos estaban menores de edad y estaban estudiando. Por sugerencia de los mismos clientes empezamos a hacer crecer el negocio. Nos acomodamos y acomodamos el negocio a la necesidad de los clientes. Por un programa del gobierno de Mintic habíamos salido favorecidos para entregarnos un celular con una aplicación. Primero nos dieron el celular, luego vinieron y nos enseñaron a manejar la aplicación. Para nosotros la aplicación Conecta ha sido de mucha ayuda, porque ahí tomamos los pedidos y al otro día llegan efectivamente junto con su factura. Con esta aplicación es sencillo, se va tomando nota del producto que hace falta y en un momentico de tiempo disponible entonces se entra a la aplicación y se hace el pedido. Hemos tenido que ser muy constantes en el negocio, pero nos ha dado buenos resultados.